Mirá, acá yo estoy con Jerónimo Murá, él es el cronista de la Nación. A ver si nos puede dar, digamos, el detalle. Bueno, recién hablaban de Fabio Soria, que también es camarógrafo. ¿Qué es lo que pasó, Jero? Bueno, estábamos cubriendo este reclamo que estaban llevando adelante algunos residentes en el país chilenos, que de un momento a otro empezaron a haber corridas, nos acercamos a ver qué pasaba. Supuestamente el conflicto empezó porque algunos estaban encapuchados, con las caras tapadas, algo que está prohibido. Y al ver que las cámaras se acercaban, empezaron a agredir a los camarógrafos, a los fotógrafos, a los periodistas que estábamos. Ahí está Fabio, él es camarógrafo nuestro, Fabio Soria. Vení, Fabio, por favor, mirá cómo quedó Fabio. Tremendo, tremendo. Fabio, cuéntanos, por favor. O sea, fue completamente sorpresivo. Fuimos con los camarógrafos a cubrir donde había una corrida y de pronto nos aparecieron de todos lados. Y a mí me agarraron de espaldas, me robaron la cámara, la mochila, me tiraron al piso. Ahí va, otro delito más. Estábamos los dos juntos ahí, con el chico del 9 también, con el cámara del 9, estábamos tranquilos ahí y nos vieron atacar a nosotros directamente. ¿Les dijeron algo de por qué? O sea, en algún momento le estaban acusando al camarógrafo de Crónica que había un incidente con una chica. No, no. Nada. Dice que había policía adentro de la marcha, por eso habían corrido antes. Y nosotros fuimos a grabar nada más. Y ahí nos agarraron y nos empezaron a pegar. Yo tengo cuatro puntos en la cabeza, golpe en la cara, en la palta. Impresionante. Las imágenes que estamos viendo son de... El Argerich. Lo llevó el Argerich. Lo llevó el Argerich. Gracias, Fabio. Pruebe. Mariana de la...